¡Hola chicos! Soy Bron el Pelucas y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile, así que espero que os guste muchísimo. Bueno, voy a grabar, ahora vengo. ¡Guau! Parece que viene Bron, nos vemos chicos. Huele un poco a culo aquí, joder. Muy buenas gente, soy Bron, para variar y bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Mobile. Hoy vamos a ver la nueva skin gratuita que nos van a dar como recompensa esta temporada 7, además de un nuevo arma que vamos a tener su versión en ruleta y también de forma gratuita al igual que la corda. Pero antes no olvidéis de reventar ese botón de likes y de suscribiros, que es gratis, que no cobro. Por lo tanto, voy a enseñar hoy a cómo conseguir este arma de manera totalmente gratuita y también esta skin tan guapa. Así que empezamos con el vídeo. Pues chicos, empezamos a hablar de las nuevas últimas filtraciones que ya van a salir confirmando todo lo que entra. Y en primer lugar vamos a hablar de la skin que vamos a tener gratuita simplemente por iniciar sesión. Se va a tratar de una skin femenina llamada Vanguardia y como veis, bueno, pues está guapísima, rollo nuclear. Y esta skin se dice, casi confirmado, de que va a estar disponible al iniciar sesión. Como ha ocurrido con el Nomad de este verde, que no sé ni cómo se llama, que al iniciar sesión durante 24 días, pues no la dan totalmente gratuite. La verdad es que la skin está muy bien conseguida y me encanta el diseño. Y no solo esta va a ser la única recompensa gratuita que vamos a tener, porque también en un evento de Battle Royale vamos a disponer de estas dos armas nuevas. Que la verdad, el diseño también está guapísimo. Se trata de una SM10 y si no me equivoco, el franco de atrás creo que es el XPR50, que no estoy seguro, pero el diseño, madre mía, joder, está guapo. A ver si también ponen algo nuevo en la tienda de créditos que sea más llamativo, porque vaya skin de caca que nos han puesto por crédito. Y ahora sí vamos a hablar de la nueva ruleta que va a contener un arma que también va a ser totalmente gratuita para nosotros y es la ruleta de Price, la que va a contener la Chainsaw, como estáis viendo. La cual es una metadadora ligera original de Call of Duty de Ghost y además tendremos el personaje de Price en esta ruleta. Además a este arma le va a ocurrir lo mismo que a la Cordite, aparte de tener su versión de pago vamos a tener también la versión gratuita haciendo una serie de misiones. Y completándola hasta conseguir este arma que supongo que no tendrá ni camuflaje, pero oye, es un arma gratuita que nos dan. Y además chicos, esta versión del Price está guapísima. Así que ya para acabar vamos a pasar a un pequeño gameplay de este arma para que veáis cómo funciona realmente. Este arma está muy guapa, además no dispone de mira de punto rojo ni nada, es decir, el arma va a apuntar como estáis viendo ahí, se acerca como un poco el zoom. Como característica de este arma tiene muchísimas balas, tiene una buena precisión, el único problema es que la cadencia es un poco más lenta al empezar a arrancar el arma y por lo tanto para distancias cercanas a lo mejor no es tan útil. Incluso la descripción del arma pone que sirve para distancias medias, lejanas y no tanto para cercanas, a lo mejor un subfusil pues te viene mejor para ruchear, pero este arma, vamos, la de racha de baja que te puedes sacar con ella es impresionante. Yo supongo que la tendremos sin skin o si acaso con una skin muy básica y la verdadera buena, buena pues será la de ruleta, pero claro, no nos vamos a gastar 100 dólares en ella. Este arma va a ser súper útil para el tema de punto caliente y dominio, mapas en los que tenemos que estar moviéndonos mucho y demás y arrancando pues la cabeza de los enemigos por donde vayamos. Además lo bueno que tiene el arma este es que el disparo de la cadera va fantástico porque es un arma pensada para ello, para disparar a la de la cadera, por lo tanto muchas veces no hará falta ni apuntar. Pero claro, a fin y al cabo, bueno, pues es un gameplay de Call of Duty Ghost, en Call of Duty Mobile puede que tenga otras estadísticas y otras cosas que vayan remodelando poco a poco y nos encontremos con que la primera vez el arma va a ser una caca, que lo dudo. Pero no quitemos ese factor. Bueno chicos, pues ya queda muy poquito para la actualización, mucha gente dice que es mañana, otra gente dice que es el 12 de junio, nosotros estamos a la espera para empezar a subir megavídeos de la temporada. Y no olvidéis de decirme en los comentarios que os ha aparecido el arma nueva gratuita que nos van a poner y la nueva skin que también está muy chula, además de las almas que nos van a dar en eventos y todo esto rollo. Así que con eso dicho, espero que os guste muchísimo el vídeo, hoy va a ser el directo, pero al final, bueno, pues lo dejaré para mañana o para cuando salga la temporada y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.